Dos jóvenes fueron atropellados mientras se encontraban durmiendo en su propia residencia. Este peculiar hecho tuvo lugar en la localidad de Banda, en cuando un conductor de un automóvil Volkswagen Gol, conducido por Hugo de 41 años, perdió el control e impactó contra una residencia, dejando gravemente heridos dos jóvenes, uno de 14 y otro de 19 años, el cual fueron hospitalizados y posteriormente fue realizado una prueba de alcohol en sangre al conductor, el cual arrojó un resultado de 1.25 miligramos por litro de sangre, el cual esto puso a disposición del jugado, el conductor termino por circulación indebida y una colisión, el cual se espera resultado médico de cuáles son los estados actuales de los jóvenes. Estamos por aquí con las informaciones, Misiones News para Canal 6, Bernardo Yrigoyen.